Vivo cada día yo soñando al caminar Tengo a mi familia esperanzada en algo más Yo no quiero más, yo no puedo más Si esta mala suerte me acompaña hasta el final Si me perecí desde siempre quiera reparar Yo no quiero más, yo no tengo más Mi papi no quiso me reconocer Pero mis abuelos que me dieron de comer Y mi mamita se fue para otro país Y ahí me dejaba feliz yo para vivir En el día que se lo acuerda no me está cuestión Para los que tengo votos y el computador Y mi querida, por favor, déjame escuchar Yo no quiero más, yo no puedo ni llamar Y ahí me dejaba feliz yo para ti Yo no puedo ni llamar Y ahí me dejaba feliz yo para ti 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 Yo no soy, delincuente, con una lupa, delincuente. Y así que termino de cantar esta canción, lo que pasa de yo lo entierro por amor, de lo que pasa en estas cosas no es azar, pero para mí y en mi vida no es un amor, de lo que me propongo lo que quiero en el hogar, de lo que me conviene la pena para reflejar, de lo que me conviene, de lo que me conviene, de lo que quiero vivir. Delincuente, 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 delincuente. Muchas gracias, gracias Lacandas, gracias Franklin.